Muy buenos días, siendo las nueve de la mañana con trece minutos del día cinco de junio del año dos mil veinticuatro se hace presente a través de la plataforma virtual la señora juez titular del décimo juzgado de investigación preparatoria nacional Soledad Barrueto Guerrero con el propósito de llevar a cabo la audiencia de levantamiento de congelamiento de fondos solicitado en el expediente judicial signado con el número veintiséis dos mil veintidós incidente uno que se sigue contra tableros y puentes y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del estado. Se deja constancia que la presente audiencia fue convocada para las nueve de la mañana, sin embargo, debido a la existencia de cruce de audiencia atribuible a los especialistas que no realizan su trabajo adecuadamente es que se le solicita las disculpas del caso a los sujetos procesales concurrentes. En ese sentido, señorita fiscal, sirva se acreditar. Gracias, señorita juez. Buenos días, señorita juez. Señora abogada de todos los presentes, por el Ministerio Público, Naomi Bustillos Tamayo, fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, equipo uno, con casilla electrónica, diez, once, seis, siete, para efectos de utilicación. Muchas gracias. Bien, el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, buenos días, señorita magistrada, buenos días, señorita fiscal, buenos días, defensa técnica y buenos días con todos. Mi nombre es Yamil Eduardo Herrera Enciso, analista de la Unidad de Inteligencia Financiera, con domicilio presal en Avenida Salaverri, número dos mil y en dos cincuenta y cinco, distrito de San Isidro, provincia del departamento de Lima, con casilla electrónica, número dieciséis cuarenta y siete ochenta, teléfono nueve nueve cinco cero ocho veintiocho ochenta y correo electrónico congelamientos guion uif arroba sbs.gov.pe. Muchas gracias. Gracias, defensa técnica. Sí, buenos días, señor magistrada, representante del Ministerio Público, representante de la UIF, por la defensa de los señores George Pasapera Dariel Sen y la empresa Termin Rizac, la abogada Gisela Riz Castro Cuba, con registro CAL cincuenta y tres ciento ochenta y ocho, con domicilio presal en la casilla doce veintinueve noventa y cinco del sistema de notificaciones electrónicas. Bien, estando los sujetos obligados a su concurrencia a esta plataforma virtual, se declara instalar la audiencia, se le concede el uso de la palabra a la defensa de la solicitante para que exponga su pretensión de la manera más sucinta posible. Sí, correcto, señora magistrada, con su venia. El presente pedido es efectos de que se levante la medida administrativa de congelamiento de fondos que fue convalidada por su despacho a través de la resolución número uno de fecha tres de febrero del año veinte veintidós, que ordenó que se congelen los fondos pertenecientes a George Pasapera Dariel Sen y a la empresa Termirrexa, conforme al detalle, señora magistrada, que está debidamente identificadas las cuentas en las solicitudes correspondientes. Este levantamiento, señora magistrada, se está solicitando en atención a dos fundamentos centrales. En principio, porque existen nuevas circunstancias que han descartado el origen ilícito de dichos fondos, esto es, a través de la disposición de archivo de fecha veintinueve de febrero, la aclaración de fecha cinco de mayo y el consentimiento respectivo de fecha veinticuatro de mayo de los corrientes, y asimismo, porque esta medida ya se encontraría caducada por haber vencido en exceso el plazo que se dispuso para la misma, conforme se advierte del propio pronunciamiento emitido por su despacho con fecha treinta y uno de marzo del veinte veintitrés, cuando se declara la caducidad de la medida para otros investigados. En ese sentido, señora magistrada, no quiero ampliar, sino para comunicar que cuando esta investigación se genera o se aperturan diligencias preliminares en diciembre del año veinte veintiuno, esta investigación se encontraba a cargo también de otra fiscalía que no era el equipo especial, y la unidad de inteligencia financiera dispuso un congelamiento de cuentas, entiendo producto de una noticia criminal de comunicación, y esta medida fue convalidada por su despacho, afirmando que existían evidencia o indicios de actividad criminal respecto a un presunto origen ilícito de los fondos que estaban congelados, que estaban vinculados directamente a la investigación lavado de activos provenientes del puente carácter. A la fecha, como reitero, esta investigación ya ha sido archivada por el Ministerio Público el veintinueve de febrero, cuando se declara no a lugar a formalizar investigación preparatoria, y se aclara el cinco de mayo, en donde de manera expresa se sostiene que no procede formalizar ni continuar con la investigación contra George Pasapera ni contra la empresa Termirex, entre otros. Es por esas razones que a la fecha esta medida ya ha devenido en desproporcional, en arbitraria, porque evidentemente las circunstancias que motivaron la imposición o la convalidación de la misma ya se han desvanecido en su totalidad, independientemente, señora jueza, de lo que he manifestado que esta medida habría caducado en febrero del año 2023, por lo que debe corresponderse con el levantamiento de la misma. Bien, solo una precisión. Se entiende que la medida caducó en febrero del 2023. Respecto de esas cuentas, ¿hubo algún periodo de incautación posterior? Sí, señora magistrada. Eso tendríamos que precisarlo porque no podemos hablar de arbitrariedad, pues directamente tiene injerencia en el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional no puede ser arbitrario con las partes. Entonces, si hay una medida que caducó y luego se solicitó una incautación y subsiste la incautación, entonces en función a ello debo entender sus argumentos de que las condiciones han variado. ¿Bien? Respecto de la incautación, señora magistrada, para precisar, tuvimos una audiencia el día de ayer en donde también se ha solicitado el levantamiento de la misma. Por eso, pero acá estamos en otra audiencia y aquí estamos peticionando un levantamiento de fondos cuando en realidad es un reexamen de incautación, porque no estamos frente a una medida caducada, sino ante una medida que fue objeto de incautación. ¿Bien? Entonces, vamos a reorientar el pedido. Se corre traslado a la fiscalía. Gracias, señorita Juárez. Respecto a los indicados por la defensa, este Ministerio Público no presentó oposición al levantamiento de la medida administrativa de congelamiento de fondos respecto a las personas de George, Pasapera, Adrián Cey y TerniRex SAC. Efectivamente, señorita magistrada, en la carpeta fiscal 3-2022 se midió la disposición de fecha 29 de febrero del presente año, aclaradamente disposición de fecha 5 de mayo de 2024 y consentida con resolución fiscal del 20 de mayo de 2024, por la cual se resuelve declarar que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria en contra de las mencionadas personas. Por lo que, al estar archivada la investigación contra dichas personas, considera este Ministerio Público que debe levantarse la medida cautelar. Nos concluye su tema clara. Gracias. Gracias. El representante de la UIF, ¿algo que agregar? Señorita magistrada, en razón a lo que señala este pedido propiamente de la medida de congelamiento, ya señalaba estas nuevas circunstancias sobre la caducidad y el archivo, en este caso, pues tampoco nos oponemos, puesto que conforme lo señaló la defensa técnica. Bien. ¿Algo más que alegar, defensa? No, señor magistrado. Bien. Siendo así, entonces se va a proceder a la emisión del pronunciamiento dentro del plazo de ley. Se les notificará sus respectivas casillas electrónicas. Damos por culminar esta audiencia a las 9 de la mañana con 21 minutos. Buenos días. Con forma buenos días.